Noti News, un espacio donde queremos mantenerte informado, pegados a la actualidad. Buenas tardes, parece que en la manifestación de esta mañana contra los recortes salariales, un grupo de incontrolados y ultra violentos ha iniciado unos enfrentamientos con la policía a las 12 y cuarto de esta mañana. Pero si son las 12. Pasar va a pasar, no entiendo qué problema hay en anunciarlo unos minutillos antes. No sé, yo creo que es mejor esperar a que pase, ¿no? Que te estás poniendo del lado de los violentos, ¿no? No, no, es que ya, si quieres, te pones un pasamontañas y nos lanzas un cóctel molotov. Consultando las mejores fuentes. Traigo un notición. Dime. Confirmado. La crisis en Europa la han causado los inmigrantes. ¿Cuál es tu fuente? Antes en el súper se lo he oído decir a un par de señoras en congelados. Vamos a ver, eso no es un notición. No, no, no. Eso es un rumor. Y contrastando la noticia. Que no, que no, que no, que también se lo he escuchado a un par de jubilados en la sección de charcutería. Gente, preparamos plató, que tenemos una exclusiva. Con total imparcialidad. Desde aquí esperamos que el presunto delincuente reciba una presunta condena de unos presuntos 20 añazos. Para que se vaya enterando. Presunta menos. Esforzándonos por conseguir la información que buscas. Demasiado radical. Ya. Vale, vale, vale. No, no nos vale, no nos vale. Mira, yo entiendo que tú, con tu derecho constitucional a tener una opinión distinta a la de nuestra cadena, pero a ver si esto te ayuda a suavizar un poco tus declaraciones. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú qué te piensas? ¿Qué te piensas? Ni por 50 ni por 100. Bueno, vale, vale. Pues ni para ti ni para mí, joder. Coño, 150. ¿Y te invito a unas copillas? Vete ya por ahí. Evitando las barreras para personas con problemas de audición. Buenas tardes. Castro y Chávez han vuelto a tener una reunión informal en La Habana, donde, entre otras cosas, han hablado de política internacional. Notineus. La única verdad al alcance de todos. No, 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 no.